Mi ñaño, por favor, por favor, comparte el video y dale like y sígueme en Instagram Si tú me sigues en Instagram, mi pan, y me escribes por interno, te amo doblados Te prometo que subo más videos y te culeo, pilas Madre mía, el amor hermoso, este video es auspiciado por Cabeza de gato, si quieres armar tu computador y quieres buscar los mejores componentes del mercado GTPC, la mejor opción, mi pana, componentes, periférico, lo que tú quieras, al mejor precio Y son profesionales, mi pana, calidad, pero de los dioses ¿Qué piensa? Debate presidencial 2021, sin censura Bueno, seguimos con la segunda parte del debate y preguntándole a todos estos mamá vergas Esta vez le toca al candidato Andresito Más rápido que se me acabe el programa, acuérdate, Rude del Brinco, se me acabe el programa Bueno, la pregunta para usted, Andresito, es la siguiente ¿Le gusta el mundo en el que vive o quiere un mundo paralelo? Y dígame, ¿cómo usted mejoraría la economía de este país de averga? Venezolanos, digo, muy buenas noches, ecuatorianos Es verdad lo que tú dices, este mundo está muy mal y este mundo es paralelo Así que no podemos vivir así en Ecuador ni en mi país Nosotros estábamos muy bien antes, o no sé cuándo estuvimos bien Pero de verdad creo que es la hora de cambiar Es hora de dejar los fuegos, como el Free Fire, como el Fornite Y dejar toda esa pendejada y dedicarnos a hacer empleo en todo el Ecuador para nuestros hijos, para la juventud Te digo como el hombre que soy, con los pantalones bien puestos Aunque no me puse correo hoy día Y no se preocupen, ecuatorianos, que yo cuando sea presidente A los jóvenes nunca les va a dar coronavirus Si votan por mí van a ser inmunes al coronavirus Nunca les va a pasar nada Tengan eso en mente, queridos ecuatorianos y todo el país Porque recordemos que el Ecuador va a ir adelante por ti, por la juventud Para adelante como el cangrejo siempre Dime si no estás cansado de que le suban precios al encebollado, al arroz con menestra A todo lo que tú comas, cuando yo sea presidente todo eso se va a acabar Le voy a bajar el precio, así que tranquilo ecuatoriano Todo lo que tú quieras te voy a dar Y como dice un pana mío, ya cuchucha Venga cállate mamá verga, turno del candidato Juan Fernando Churrasco Espero que no valgas verga y respondas bien, por favor, gracias Si tres tristes tigres comen trigo en un trigal ¿Por qué usted nació en este país que sabe a caña y almidón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol? ¿Por qué se tiró a la presidencia y no siguió cantando? La verdad que tenemos duda todos los ecuatorianos de esto Y espero que nos calle la trompa ahora O siga valiendo verga Como lo ha demostrado durante todos estos años Por favor, siga candidato Claro, yo nací en este país Que sabe a caña y almidón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Claro, como dice mi compañero Usted piensa que yo soy un ladrón Pero se equivoca porque yo aquí yo soy el mejor Si dejé de ser cantante es porque no me alcanzaba Ni para el vuelo me tiré a la presidencia Así que con esto ¡Viva la corrupción! Si tres tristes tigres comen ya Pongámosle a cuatro Para que otro ecuatoriano Ya se pueda alimentar Estoy dispuesto a dar yo todo de mi mente Para que este país pueda prosperar Na, 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 na Yo te respondo a ti Muchas gracias mi querido Juan Fernando Churrasco Mi siguiente pregunta es para el señor Andresito Quiero que esta pregunta sea muy personal y que nos diga la plena No nos tengas aquí hueviando en la televisión delante de 800.000 ecuatorianos No sé cuánto manera también esta huevada Pero por favor mi pregunta es esta La siguiente ¿Por qué vivos salió del aire? ¿Pueden explicarme esa huevada? El único que me divertía en este país Y los resentidos de tu gobierno, de tu marido Nos quitaron vivos Dime por qué chuchas nos quitaron vivos Bueno para responder tu pregunta Ruth del Brinco Este yo creo que el partido de Barcelona contra la Liga de Quito Fue un partido muy difícil No se pudo ganar Felicitaciones para la cuadra torera Pero de verdad creo que es una oportunidad que teníamos nosotros Para poder ser campeones de la Liga Pro Pero no pudimos lamentablemente Y para responder tu pregunta mi querida Ruth A veces me pongo a pensar ¿Qué sería del Ecuador si yo fuera presidente? ¿Cómo mejoraría todo el entorno? ¿Cómo mejorarían los vehículos? El ambiente El empleo Todo lo que tú te puedas imaginar Cojudo Va a mejorar en este país Y yo también me pongo a pensar Y respondiendo tu pregunta mi querida Ruth ¿Por qué se murió a la mano de Dios Maradona? No podía morirse El mejor jugador del mundo De toda la vida se murió ¿Pero por qué Ruth? Dímelo ¿Por qué? Y respondiendo tu pregunta Creo que el encebollado es más rico con canguil Con mote O con maíz tostado Porque con chifle y pan Como que se me hace muy raro Y muy malo Gracias ¿Por qué Chucho le estás mandando fotos a mi marido? ¿Por qué? ¿Por qué él está mandando fotos a respetar? Ver ¿Por qué? ¡Amorcito! Pero por qué mentira Amor Le voy a llamar a tu mamá ¿Por qué?